hola hola cómo están espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo hoy los invito a que me acompañen porque voy a preparar un rico desayuno a mi hija alma porque va a ir a la escuela los ingredientes que voy a ocupar para el desayuno de mi hija son queso tres nopales fresquecitos tres jitomates voy a ocupar un pedazo de cebolla epazote huevos criollos aceite y sal esto es lo que voy a ocupar para preparar el rico desayuno de alma antes de irse a la escuela ya tengo todo lavadito ahora lo voy a cortar voy a cortar el jitomate para preparar la rica comida de mi hija un rico desayuno rápido y muy fácil de preparar ella va a ir a la escuela y ya primero va a desayunar para que no se castigue en la escuela yo así preparo para mi hija antes de irse a la escuela así para que ella no tenga hambre en la escuela y le echa ganas al estudio es lo más importante en la vida saber leer y escribir eso es lo que yo le digo a mis hijos siempre que hay que aprovechar porque los maestros vienen de muy lejos a enseñar de muy lejos vienen los maestros se arriesgan todo por venir a ver a enseñar a los alumnos igual aquí pasó un accidente con una maestra que enseña a mi sobrina marisol ella por venir a enseñar a los alumnos perdió la vida tuvo un accidente de carro se murió por eso hay que aprovechar porque los maestros vienen de fuera a enseñar a los hijos y hasta arriesgan su vida nosotros vivimos muy lejos la maestra viene de la ciudad y no logró llegar aquí por eso es muy triste mis amigos por eso hay que aprovechar yo siempre le digo a mis hijos que deben de aprovechar y estudiar mientras hay oportunidad nosotros los vamos a apoyar yo a mis hijos los apoyo en sus estudios alma está estudiando llega le ayudo con sus tareas porque es algo muy bonito que los maestros vienen a dejar ellos se van vienen de paso y nos dejan los estudios por eso hay que aprovechar si verdad no así quedó el jitomate ya corté el jitomate ahora voy a cortar los napalitos estos napalitos los voy a cortar para preparar la rica comida de alma es un desayuno muy rápido muy fácil de preparar y muy nutritivo tiene su napalito verdurita muy fresquecito que yo tengo en el huerto esto lo corté rapidito para preparar el rico desayuno para mi hija yo así preparo en las mañanas para mis hijos para mi esposo para todos aquí en familia todo lavadito se escucha el cantar de los pájaros de los burros que rebuznan aquí todo natural lo que nosotros estamos viviendo aquí no hay carros nosotros vemos puros animalitos vivimos en un lugar muy lejos de la ciudad ya estamos muy acostumbrados y agradecidos con dios por todo por la naturaleza que nos da día a día todo lo que vivimos es algo hermosísimo esto lo voy a preparar así de esta manera lo corto para preparar desayuno de alma que ya va a ir a la escuela es muy rápido esto porque ya las carreras uno ya ni sabe que preparar pero cuando hay verduras así nosotros nos las ingeniamos rápido así yo rápido preparo para alma y ya tengo ganas de estudiar ya tengo todo listo aquí y ya voy a pasar en la lumbre para preparar el desayuno ya tengo mi sartén aquí en la lumbre de ese barro ahora voy a echar un poquito de aceite un poquito de aceite voy a esperar a que se caliente el aceite para echar la cebolla voy a freír la cebolla un pedacito nomás de cebolla voy a echar la cebolla voy a echar la cebolla esto va a quedar muy rico y muy rápido de preparar y aquí tengo la cebolla ahora voy a echar el nopalito este es nopalito crudo y aquí tengo que hacer Así voy a esperar un ratito y ahorita un ratito voy a agregar el citomate, pero primero el aceite, la cebolla y el nopal. Tres minutos después ya voy a echar el citomate, aquí voy a echar el citomate. Voy a echar sal al gusto, lo voy a mover tantito, así para que quede muy rico este desayuno. Ya tocaron la alarma, que Alma va a ir a la escuela ahorita, así para que quede este rico desayuno. Este ya tengo aceite, cebolla, napal, jitomate y ahora aquí tengo los huevitos. Ya voy a quebrar los huevos y los voy a echar aquí, así. Son huevos criollos de mis gallinas. Estos los voy a echar así para que quede muy rico esto. A ella le encanta esta comida que yo estoy preparando. Ella me lo pidió porque así le he preparado y le encanta, por eso me lo pidió y lo estoy haciendo. Aquí voy a echar un poco de sal en los huevitos. Yo así preparo siempre para mis hijos para que coman rico en la escuela, no tengan hambre. Voy a echarle, voy a echar el pasote para que le dé un buen sabor a este rico y delicioso desayuno. Ese pasote. Así voy a echarle, voy a echarle, voy a echarle, voy a echarle. Así voy a dejar que hierva. Lo voy a tapar. Pero primero voy a echarle, voy a echarle. El queso. Este queso lo voy a echar así. A ella le encanta el queso. Voy a echarle el queso para que quede muy rica esta comida. Este es un desayuno para alma. Se ve muy bonito este desayuno. Así queda este rico desayuno. Y ahora lo voy a tapar. Voy a dejar que hierva un rato para bajarlo. Y 10 minutos después, así se ve el desayuno de alma. Esto se ve muy rico. Así quedó. Ya está bien cocidito. Ya cambió el color del nopal. Y así, eso es lo que Alma va a comer ahorita. Ya, le voy a servir a alma. Porque ella va a ir a la escuela. Ya todo cocidito. Así quedó el huevo. Está bien cocidito el huevo. Este es lo que Alma va a comer. A ella le encanta esto. Por eso se lo preparé. Ella me lo pidió. Y como él yo quiero que le eche ganas a la escuela, pues igual hago su antojo. Esto es lo que mi hija va a comer. Así quedó el desayuno de Alma. Alma ya está comiendo. Y ya yo estoy checando si lleva sus materiales que necesita en la escuela. Ella lleva su abaco. su gel antibacterial, su resistor, sus colores, borrador, lápices, su tijera. Ya todo bien guardadito, para que ella lo lleve a la escuela. Sus libretas, también voy a checar porque ella también ya hizo su tarea. Ella sí trabaja, me gusta su trabajo porque sí hace bonitas las letras. Así son las letras de Alma, así son las letras de Alma, su trabajo de mi hija. Ella sí le echa ganas al estudio. Por eso yo la consiento y igual con un rico desayuno, mis amigos. También esta libreta es de matemáticas. Saca 8, 9, 10, aquí. Y yo a mi hija la felicito. Saliendo de la escuela, yo reviso su trabajo. ¿Qué hizo en la escuela? Sí trabajó. Y ella dice que siempre trabaja y le gusta mucho estudiar. Aquí va su libro. Y aquí está su cubrebocas que va a llevar a la escuela ahorita, mis amigos. ¿Te gusta, hija? Sí. ¿Lo quieres con tortillita? Sí. ¿Sí? Aquí está tu tortilla, mamá. Mira, mamá. Ella lo va a acompañar con tortilla azul. Toma, mami, y ya te vas. Sí. ¿Sabe? Pero le eches ganas al estudio, mami, por favor. Sí, mamá. Y ahora mi hija ya se va a ir a la escuela. Te portas bien en la escuela, mami. Te quiero mucho, mamá. Sí, bueno, quiero. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Sí. Si te portas bien, le eches ganas al estudio, hija. Sí, mamá. Ya vete pues, madre. Sí. Nos hemos adaptado. Sí, hija. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este video. Suscríbanse, comenten y comparten. Que Dios, Padre Todopoderoso, los llene de bendiciones donde quiera que se encuentren mis amigos. Gracias. 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 Gracias.